¡Se está grabando! ¡Uy, paseos! ¿Qué onda, Fires? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien, que se les estén pasando lo mejor. Yo soy Pedro Ríos y bienvenidos a una obra de arte, porque esto no son videos, compas, ¡son arte! ¿Sabes? Estoy muy preocupado últimamente y estoy preocupado por el amor. El amor, según un filósofo que sigo mucho y yo admiro mucho, es una magia, una simple fantasía. Esto lo dijo Tito el Bambino. Te amo, Tito. Y es que estoy preocupado porque últimamente no siento el amor en el ambiente, no siento tanto amor en el aire. Y eso no es culpa de nosotros, eso es culpa del gobierno, obviamente, de la política, del peje, de peña. Todos ellos tienen la culpa de que no hay amor. No sé por qué, pero pues todo es culpa de ellos, ¿no? Porque muchas veces esa chica o chico te gusta, pero no te animas a confesarle su amor porque vas a perder su amistad. Y digo, ay, ¿la amistad para qué la quieres? No sé. Pero, pues vas a saber si le gustas o no. Así que estas son señales de que tú le gustas a ese chico o chica o ser o animal. Si es animal, ve a un psicólogo, eso está mal. Pero, a chico o chica. Así que quédate. No se porta seguro de sí mismo. De hecho, un maestro de la universidad me dijo que si la persona se porta muy segura al estar contigo, es porque ya tiene callo, colmillo, mañas. Entonces, ese güey no te conviene. Porque así como te hablo a ti, le pude ver a cualquier persona, porque él es seguro de lo que está haciendo. Y no. Fíjate en el güey inseguro. Ese que no sabe ni lo que dice y escupe cuando habla, ese que está nervioso de estar contigo. Es decir, que sí te valora. Fíjate en el que se porta así más o menos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, en caso de que tú y esa persona ya sean amigos, hay una técnica infalible. Llámalo. La verdad, eso a cualquiera nos mata. Que la persona que te gusta te llame amigo es como darte una pata en los... Ui, ui, uis. Si en cuanto tú lo llamas de esa manera, empieza a llorar o a convulsionar, le gustas. Y mucho. Hola, amigo. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, amigo? Bien, también. Qué bueno, amigo. Igual, si la persona que te gusta es muy amigo o amiga tuya y a cada rato que tú le presentas a una persona te dice que no te conviene, le gustas. Porque ese es un tip que tenemos principalmente los hombres. Nadie es suficiente para ti más que yo, compa. Acá entre nos, esta es una regla básica de los hombres. Es algo más o menos así. ¿Qué ves? Pero se le ve bien, bueno, a Maluma, que está allá. Maluma. Este punto es tan obvio que se me hace ilógico nombrarlo, pero mucha gente no lo sabe, mucha gente no se percata de esto. Si te dio regalo el 14 de febrero, este güey te ama. ¿Sabes cómo está la economía mexicana? Está del asco. Y aún así el güey se robó el dinero de las tortillas, la feria que le dieron en la coca para poder comprarte tu osito. ¿Y no lo valoras? ¿Por qué son así? Ten el like por todos los hombres caídos. Este último punto, ocupas especial cuidado. Solamente un profesional lo puede hacer. Ya que hagas los otros cuatro puntos y este lo apliques directamente, güey, vas a cacharlo en la movida. Si estando en clases o en cualquier lugar lo cachas viéndote, le gustas. Pero hay que identificar las miradas, porque no todas las miradas son iguales. Por ejemplo, está esta mirada. Con esta mirada no le gustas. Solamente te observó porque tienes algo raro. Pues estás chistoso o chistosa, pero no le gustas. Pero esta mirada... ¡Le gustas! Aquí lo tienes. Pero esta mirada... Ese también significa que le gustas o que te quiere matar o que te quiere comer. Una de esas tres. Y bueno, gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya divertido. Y lo más importante es que te haya sacado al menos una sandicina. Comenta aquí abajo qué otros consejos de vida quieres que te den. No te preocupes, voy a responder todas tus dudas, campeón. Campeona. Tampoco olvides seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo por aquí. Ni compartir el video desde mi página de Facebook. Porque a todas las personas que lo compartan les estaré dando un saludo en el siguiente video. No he hecho todavía eso. Aún no mando los saludos. Disculpenme, he andado súper ocupado. Pero ya, a partir de este video, todos los que compartan el video por Facebook van a tener su saludo. Así que no olviden hacerlo. Nos vemos en el siguiente video con otro consejo de vida. Y pues... Pepita, papita.